En esta oportunidad voy a explicar un tema que aparece en la página 62 del libro Desmate de sexto grado. Operaciones con paréntesis. Para poder desarrollar este tema voy a explicar el literal del problema del libro, del lápiz para los alumnos. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Según la regla nos dice que primero tenemos que efectuar lo que está dentro del paréntesis. O sea, bajamos el 5 noveno, luego entra y luego decimos, como los denominadores son iguales, se mantiene y se restan los numeradores. 2 menos 1, eso me va a dar ¿cuánto? 1. Luego bajamos el por 3 quinto. Posteriormente, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues tenemos que convertir la división en una multiplicación. ¿Cómo? 5 noveno por, y decimos, el 3 pasa arriba y el 1 pasa abajo, por 3 quinto. Luego, antes de multiplicar, veamos si se puede simplificar y si se puede simplificar, va. Se puede simplificar este con este, que toca 1, quinta. Luego, este tiene tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. Y todavía se puede seguir simplificando, tercera 1 y tercera 1. Y al final, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, pues chicos, se multiplica los numeradores, los numeradores y los denominadores con denominadores de izquierda a derecha. ¿Cómo? 1 por 1, 1, por 1, 1, entre. Luego, 1 por 1, 1, por 1, 1, y 1 entre 1, eso es igual a 1. Bueno, esto es todo chicos. Si te gustó el video, dale like, compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!